Ahora también un tema muy importante, sabía usted que caminar al menos 30 minutos al día nos ayuda muchísimo, sabe usted por qué, nos ayuda a reducir nuestro peso corporal, también nos ayuda a reducir hasta también los riesgos de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión. Así que si usted quiere tener mayor agilidad, flexibilidad, ánimo y mejorar su postura, puede acudir a la caminata gratuita que se dará este domingo 14 de diciembre desde el malecón Simón Bolívar en el centro de Guayaquil. Pero qué mejor que caminar en familia, disfrutar de los paisajes y compartir un día diferente con todos. Recuerde que este ejercicio es saludable hasta para los niños, así que este evento se va a realizar desde las 7 de la mañana. Habrá música, juegos y también premiaciones para todos los integrantes del hogar, está completamente usted invitado, ya sabe, es totalmente gratuito. Así que disfrutar en familia y también, ya sabe, caminar 30 minutos nos ayuda a nuestra salud.